hola hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias por acompañarme a ver otro vídeo yo me llamo juan y para el día de hoy les voy a mostrar cómo voy a hacer o cómo voy a planificar mi semana de octubre 30 a noviembre 5 esta es mi agenda hobonichi casting cuadriculada la que va por horas este tamaño a 5 y el planeta conmigo va a ser un planeta conmigo normal tradicional voy a compartir con ustedes cómo voy a planificar esta semana cómo lo hago por horas porque lo hago de esa manera hoy día ya esté hecho noviembre no noviembre el lunes 30 de octubre es un poquito más de las 9 de la noche estoy un poquito cansada espero que no se me note mucho en la voz y deseo terminar mejor dicho empezar y terminar de planificar mi semana hoy día mismo y mañana probablemente edite el vídeo para ponerlo aquí en mi canal de youtube hoy día va a ser una semana como les repito normal voy a estar utilizando este pequeño kit de stickers que lo compré hace varios meses o semanas en amazon y nunca los había usado y son muy bonitos voy a dejar el link en la parte de abajo entonces voy a estar utilizando estos pequeños stickers para decorarlo un poco pero esta semana va a ser sobre todo funcional como les digo y es un poquito tarde el lunes en la noche entonces quiero escribir lo que tenga que hacer y no importa si no me queda tan bonito como quisiera la cosa es planificar mi semana entonces si desean acompañarme a ver cómo voy a planificar esta semana y quizás obtener unas ideas de cómo pueden planificar su semana utilizando sus agendas por favor sigan viendo no olviden suscribirse al canal se los agradecería mucho yo coloco este tipo de contenido todas las semanas entonces déjenme saber si les gusta con sus comentarios en la parte de abajo y con sus likes al vídeo ahora sí empecemos lo que como ya dije voy a tratar de mantener esta semana súper funcional este que es lo que tengo por aquí tengo algunos y creo que quizás utilice este este de youtube y quizás esto también si lo vamos a mantener todo práctico y funcional hoy en la mañana tuve una cita de terapia física tengo otra el viernes en la mañana mañana martes no tengo nada planeado mejor dicho nada fuera de lo normal el miércoles tengo una reunión en la escuela de mi niño es el día en el que me toca ir a trabajar en personas o probablemente llegue tarde luego el jueves mi esposo se va de viaje en la tarde y luego el viernes mi niño sale temprano de la escuela el sábado tengo una cena aquí en la casa con mi familia entonces me va a tocar cocinar entre el viernes y el sábado en la mañana y luego el domingo voy a la iglesia con mi familia tengo una semana como que más o menos ocupada si esta es la primera vez que me ven yo trabajo de lunes a viernes de siete y media a cuatro desde la casa con la excepción de los miércoles en los que voy a trabajar en persona a dc ok entonces primero voy a colocar las cosas que tengo que hacer no sé si estas cajitas se vean como muy grandes está mi pinza quisiera usar esto pero esto es como muy grande por ejemplo la reunión del miércoles es solamente una hora o 45 minutos y creo que no no voy a usar esto todavía aunque tengo aquí esta cajita con sobras no sobras pero con cajitas de stickers con lo que voy a usar estos aunque voy a usar estos ya me decidí se voy a empezar por marcar las horas que sé en las que tengo eventos y ese que el miércoles si no me equivoco es a las 8 tengo eso tengo eso a las 8 luego tengo mi terapia física a las 10 de la mañana eso esa mañana va a ser muy apurada luego hoy día ya tuve la terapia física a las 10 pero igual lo voy a colocar y luego el jueves en la tarde y luego el jueves en la tarde probablemente a esta hora quizás tenga que ir al aeropuerto no estoy segura luego el sábado tengo la reunión con mi familia aquí en la casa y luego tengo aunque lo que también tengo es una reunión el día miércoles a las 9 de la mañana pero no creo que pueda llegar a tiempo porque va a ser el final de mi reunión y voy a estar de camino al trabajo eso por eso no lo marco y esa es la única reunión que tengo esta semana ahora lo que hago para visualizar mi semana me gusta marcar las horas de trabajo y eso es lo que voy a hacer ahora aunque saben que también olvidé algo mi niño sale del colegio más temprano el día miércoles no sé qué piensan las escuelas como que si yo tuviese el día libre yo no tengo el día libre son mi niño tiene que salir de la escuela más temprano entonces tengo que esperarlo en el paradero obviamente más temprano porque si no estoy se lo regresan al colegio así que voy a marcar y creo que también me va a tocar poner una alarma en mi celular o algo porque me puedo olvidar voy a colocar aquí a partir de las 10 que voy a empezar a trabajar a partir de las 10 porque voy a tener que pedir esas horas libres estas son mis horas de trabajo hoy también como me estaba olvidando de esto el día 31 o sea mañana es el día de halloween y vamos a ir a pedir caramelos aquí cerca a la casa entonces voy a marcar el que es también el día de halloween bueno para cuando ustedes vean esto probablemente ya ha pasado vamos a ver cuatro y media calculo que estaremos saliendo como a las 5 no lo sé mientras más temprano mejor ok porque yo no tengo tiempo para estar ya saben hasta muy tarde fuera de la casa ok eso yo tengo aquí mis 5 días de trabajo ahora voy a marcar mis horas de lonche que usualmente son de 12 a 1 de la tarde ok eso ya tengo por lo menos el marco de lo que tengo que hacer horas de trabajo y usualmente a partir de las 0 horas lo dejo en blanco le pongo stickers porque obviamente esas horas estoy durmiendo me hubiese gustado que les ponga bien la libre estuviese en la parte de arriba pero es lo que es está en la parte de abajo déjeme ver si tengo una tira de washi que tengo esta tira de washi y creo que los colores se parecen que piensan que tengo estos días de la semana que fueron sobras de algún kit que no recuerdo pero lo tengo aquí entonces lo voy a usar qué rápido y estamos casi casi en el mes de noviembre aunque no puede ser me acabo de dar cuenta que no tengo el día domingo o mayones como es esto posible juana ok qué cosa hago no tengo que tener que poner este domingo que en realidad no es juego que no pertenece y se ve horrible ok se hace lo que se puede así que voy a poner este aquí domingo entonces voy a escribir a mano lo que tengo donde está mi lapicero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy completando esta semana colocando estas niñitas que son tan graciosas. Puse por ejemplo esta cuando hice mi terapia física, la niña tomando café cuando le toca trabajar, yendo a trabajar, doblando la ropa, el viaje del día jueves, esta que está a punto de cocinar porque voy a cocinar para el día sábado. El día sábado en la mañana voy a seguir cocinando y voy a tener un momento agradable con mi familia, por eso que puse la niña con el tenedor, sacando la lengua. Esta porque me pareció muy dulce. Estos stickers no sé de qué país son. Si ustedes pueden reconocer el idioma, no sé de qué idioma es, pero sé que dice algo en los stickers, entonces quisiera saber qué es lo que dice. Si ustedes saben, déjenme saber por favor. Ahora lo que voy a hacer es escribir las cosas que tengo que hacer para esta semana. Voy a hacer un pequeño to-do list, una lista de las cosas que tengo que hacer en la parte de abajo. Voy a hacer un pequeño to-do list, una lista de las cosas que tengo que hacer en la parte de abajo. Voy a hacer un pequeño to-do list, una lista de las cosas que tengo que hacer. Acabo de darme cuenta de que este sticker viene con un dibujito que aparece de Halloween. Entonces lo voy a cortar. Esto no es sticker, no se puede desprender o si lo desprendo se sale todo, entonces lo voy a cortar. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Música se ve como muy grande y de hecho va a va a cortar la parte que dice coro michael no sé si lo tengo colocar aquí o aquí vamos a cortarlo no cortarlo vamos a desprenderlo y quisiera colocarlo aquí porque es el día de de halloween y vamos a ver cómo puedo hacer lo acabo de romper pero si soy cuidadosa no se va a notar qué tal cómo se ve la casita como que está media chueca verdad pero no lo quería desperdiciar sé que no es parte o sea que no es un sticker yo lo tuve que cortar y bueno recién me di cuenta que era de halloween y en la parte de abajo de todos los de todas las páginas también tiene más dibujitos bonitos diferentes tendría que cortarlos todos este otro tiene de la casita me parece que hay otro más bueno quizás no está me estoy volviendo loca me parece que había otro ok entonces voy a continuar escribiendo las cosas que tengo que hacer esa semana ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no salga en la pantalla. Me ha gustado cómo ha quedado. Todavía no está completado. Como repito, hoy es lunes en la noche. Y para mañana lo que tengo planificado es ir a la tienda Michaels a la hora de mi almuerzo. Y luego en la tarde ir a coger caramelos aquí en el vecindario. Y tengo que llamar a la compañía de seguro. No, no al seguro. Bueno, sí al seguro, pero también tengo que llamar a mi doctor. Porque me están cobrando por un servicio que no recibí. Esto usualmente lo hubiese escrito aquí en la barra de la izquierda. Y luego lo que hago es distribuir cada tarea de acuerdo a los días en los que tengo más tiempo. Y eso usualmente sucede a la hora del almuerzo. Muy pocas veces en las tardes porque ya es la hora en la que mi niño está en la escuela. A mí, perdón, aquí en la casa. Y se me hace muy difícil hacer quehaceres cuando él está aquí. Y para el fin de semana lo he dejado en blanco porque voy a estar haciendo quehaceres el día sábado. Y el domingo, no lo sé, probablemente solamente descansando en casa. Y luego ir a la iglesia. Y luego ir a visitar a mi familia. Y los stickers que ven de aquí de YouTube son los días en los que coloco video. Puse hoy día, hoy, puse un video hoy día lunes. Mañana martes espero que salga otro. Que es parte de Planeada Conmigo Challenge. Y luego el día viernes voy a colocar otro video que probablemente sea este. So, así es como lo voy a dejar. ¿Qué les pareció? Es algo pequeño, no tan decorativo. Un poquito decorativo y un poquito funcional. Estoy buscando la manera de que mi agenda me sirva de una manera mejor y más eficiente. Me gusta jugar con stickers. Me gusta decorarla. Pero cuando la tengo que empezar a usar, la tengo que empezar a usar. No recuerdo si la semana pasada... Creo que no les compartí esta porque fue de algo de último momento. Y no me dio tiempo de decorarla. Solamente le puse estos stickers un poquito. Y bueno, la voy a dejar así. Déjenme saber si les gustó, si no les gustó. Páganme sus comentarios en la parte de abajo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.